Hola a todos y a todas, vamos a hablar de la final que va a estar este domingo entre España y Alemania, final de Europeo Sub-21 que se realiza siempre en Italia, en mi país, y donde en cualquier manera se repite lo que ya sucedió en el pasado, que fue en el 2017, si no me equivoco, donde estuvo el último, digamos, el reciente Europeo Sub-21, donde la final se la jugaron proprio Alemania y España, ganó Alemania por 1 a 0. Ahora, hemos visto ya esta España, hemos visto ya esta Alemania, los dos son monstruos, los dos tienen grandes futbolistas y grandes niveles técnicos, algunos futbolistas que huecan en esta Alemania, así como lo de España, son los mismos que ya se enfrentaron en el pasado europeo, aún la diferencia es que en esta España está otro entrenador, mientras que en esta Alemania está el mismo entrenador que estuvo la vez pasada. Vamos a hablar, ¿qué puede pasar? ¿Cuál será el pronóstico? Bueno, difícil hacer pronóstico ahora porque los dos tienen de verdad un grande nivel técnico, los dos son muy completos, los dos son completos en el sentido de tener una buena defensa y un buen ataco. A mi juicio, hasta ahora, la España es el equipo que más ha tenido protegida bien su defensa. La España es la que más ha sabido no permitir al adversario de poder hacer goles, excluyendo el discurso de lo que pasó contra nosotros, del famoso 3 a 1, que a mi juicio es un partido que no me parece limpio, por lo tanto, no lo vamos a considerar. Lo que sí voy a considerar son los otros partidos donde se ha visto una España que tiene mucho cuidado de su defensa. La Alemania, por otra parte, es un equipo que ha mostrado ingenuidad, como ya he dicho, frente a Rumanía y le ha costado recibir dos goles por parte de Rumanía, pero lo ha entendido pronto y ya en el segundo tiempo ya no cometió el mismo error. Entonces, tengo que imaginar que probablemente en este partido, que será la final para ganarse el europeo, probablemente Alemania no va a cometir el mismo error que cometió con Rumanía, dedicar una defensa bastante abierta, libre, donde el adversario te puede golear. Sobre todo si el adversario se llama España, que no se equivoca, que si aprovecha, si te mete gol. Entonces, ¿qué va a pasar? Bueno, los dos tienen grandes futbolistas, los dos tienen grande nivel técnico, los dos saben penetrar, los dos saben atacar. En términos de estatística, yo me baso del último europeo y también me baso por lo que he visto por ambas partes. Yo hoy no he visto, desgraciadamente, una España combatir con una Francia perfecta, completa. He visto una España combatir con una Francia ingenua. Y por lo tanto, para mí ha sido demasiado fácil para España meterle 4 a 1. Cosa diferente que no fue para Alemania contra Rumanía, donde tuvo que trabajar más, tuvo que ser más precisa. No encontró una defensa. Los goles que metió Alemania no fueron goles por defensa ingenua por parte de la Rumanía. Al contrario, la Alemania ganó el partido propio por los últimos dos goles, que fueron tiros libres, perfectos, angulados, sin equívocos. Entonces, una Alemania que ha brillado mucho. Entonces, considerando que el europeo pasado lo ganó Alemania, yo doy por favorita a Alemania por una diferencia de un gol. Tal vez un pari, un empate que llevaría a los dos a los penaltis. A decepción de esto, no creo que España le vaya a poder ganar a Alemania, porque si Alemania no va a cometir la estupidez que hizo contra Rumanía en el primer tiempo de dejar la defensa libre, a España no creo que le va a quedar fácil meterle un gol. Dicho esto, lo que estoy seguro es que esto va a estar un mega partidazo, ahora sí, ahora lo máximo, ahora donde dos equipos parecen ser completos en términos de defensa y de ataque, y que los dos ya se conocen, ya se enfrentaron en la final de Sub-21, por lo tanto, esto va a ser la final de los dinosaurios. Aquí se van a chocar las cabezas contra cabezas, aquí sí creo que la masacre va a estar. No creo que Alemania va a ser la mega estupidez que hizo Francia, que fue una cosa obscena. Esto es todo, los veo para comentar los próximos partidos. Chao.